Bankia realizó el pasado jueves una magnífica figura en las inmediaciones de los 1,33 euros, precios muy cercanos a la media de 200 sesiones. La superación de la resistencia de los 1,46 euros nos muestra la entrada de las compras y un más que probable ataque a los máximos del mes de junio que presentan los 1,53,9. La superación de este nivel de precios nos confirmaría el final de los descensos que iniciara tras alcanzar los máximos anuales a comienzos de 2014 en los 1,62,7 euros. A pesar de que las perspectivas técnicas son buenas, deberíamos situar un stop loss al movimiento actual en los 1,35,4 euros. Si los abandonara, se complicaría seriamente sus perspectivas técnicas, lo que nos haría pensar en un cambio de tendencia a medio y largo plazo. No obstante, los buenos niveles de acumulación que podemos observar en su serie de precios son, sin duda, una buena señal que refuerza la posibilidad de que volvamos a ver la vuelta de las compras para las próximas sesiones. Gracias. 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 Gracias.